Es bien cómplido Es bien cómplido Ya vengan Hola Es una Fender, ¿no? Es una Fender Ah, me vas a ir ese bajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir no tengo en el bajo? Ah, no tengo una guitarra No tengo una guitarra ¡Targete! ¡Ahhh! ¿Qué no te amamos? Ah ¿Qué es conchito? ¡Toma por la cocina! ¡Ahhh! ¡Toma por la cocina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!